Zona Cero Versus Elite Wolves Bueno, ahí está, tenemos ya dos segundos Y el héroe para avance será Ember Spirit A ver Uy, el Ember A ver, combina bastante bien con el Magnus El P.S.L.S. Boy también va a tener bastantes recursos para farmear No me parece descaviada la idea del Ember Spirit Uy Nuevamente el Profesor Medio Uy Eso no se veía hace mucho tiempo Y el Profesor decía que no iba a jugar en medio Porque ya se había acostumbrado a ir en la save Hace tiempo no veíamos al Profesor en medio Pero ahí vemos que lo dejan totalmente solo a la Drur Ranger La fisura Creo que ya la Drur Ranger no puede hacer absolutamente nada Ahí está la Crystal Maiden haciendo el Body Block correspondiente Se tiene que alejar Ahí está Vamos a ver Drur Ranger que puede caer Bien Y también creo yo que la escuadra de Elite Wolves está demasiado agresiva Y lo desgastan bastante al Abaddon Y aún así Pudo resistir la Drur Ranger todo el embate de la escuadra de Elite Wolves Pero vamos a ver Uy, se está sobrescendiendo la escuadra de Zona Cero Y esto creo que no es nada bueno Porque ahí está Mísico Se encuentra con la runa de invisibilidad Fisura por parte del Shaker Va a terminar muriendo el Abaddon 4 a 0 Tío Inca Y ahora Cuando lo que tú mencionas La Drur Ranger Si bien es cierto Necesita nivel 6 Para ya comenzar a conseguir su propio recurso Si ir a la jungla La jungla posiblemente Y así poder armarse Porque en este tiene un inicio muy bueno Que digamos Son 4 last kills con 3 deny Mientras tanto El Emperor Spirit está sacando bastante provecho en esta línea Nada más Tan solo es perseverancia Y ahora regresando a la partida Nuevamente El marcador que no se mueve 5 a 0 Todavía no vemos ni un kill Por parte de la escuadra de Zona Cero Y ahora en la parte inferior La fisura de 2 No le interesa nada Van se mete bajo torre No le interesa ni la regeneración que pueda tener La Drur Ranger Pero al final de cuentas Se lo va a terminar cargando encima A este Abaddon Y ahora va a ir también por la Drur Ahí está llegando El Doom El Doom Al final El Mágico Sting No Ahí no Cosi lo termina matando Ahí está El Shaker no puede hacer nada La rotación Ahí está la fisura Místico Y combinación con Masoku Bastante bien Pero mira Toda la rotación ¿Qué hace el escuadra de Zona Cero? Ir a la parte inferior ¿Viste? Uy la flecha No, no hay flecha No La flecha la tiró A cualquier lado Ajá Ahí Justo en ese directo Le tiró ¿A quién está buscando? ¿Al mono? ¿Al mono? ¿Al mono que quién está buscando? No sé No sé quién estaba buscando Al nervioso Le tiró la flecha Y empiezas ya a movernas en la parte de top Donde tienes que dar el apoyo A este Faces Los voy con el Empower En la parte de medio Van recibiendo castigo Mucho cuidado El silencio Puede terminar sentenciando La muerte Clipsworm No falla Y el remanente Por manos del Ember Termina dejándolo escapar Jugando con su vida Van casi se nos va Oye pero que tranquilo ¿No? O sea Le supo esquivar Oh Ay en la parte superior Prozor Lo van a matar al Prozor No Prozor Adiós Smash No Termina cayendo Pum La Miranda lo que necesita ¿No? Pickups Termina recuperando un poco 391 de oro Igualmente Ahora la escuadra de Elite Están buscando kills Pero no estructuras Uy el Faces de Lesbois Se mete con todo Hay mucho daño La cronósfera Vamos a ver Llega Van También lo tratan de agarrar No la flecha Y la Miranda que tira la flecha Perfectamente Se mete con todo El Abaddon que hace Buyback Se va a meter Como en su casa Van Consigue otro kill Van que se tiene que ir Van que tiene que escapar Buyback por parte de la escuadra De zona cero Algo creo yo Muy rápido en la respuesta Por parte de zona cero Pensaban que se iba a Sobre extender la pelea Pero al final creo yo Que el Abaddon Ahí se paga ya por las puras El problema es que La estrategia del equipo De Elite Wolves En pelea Es alcanzar niveles E ítems Pero solamente El Faces de los Void No hay daño Mira Termina forzando Un Reverse Polarity Solamente Smash Para poder salvarse Ante este exorcismo De la Death Prophet Ahora Le puede dar la oportunidad Tal vez acerca a Mystico No hay Ecoslam Todavía la torre Cae a manos de Thunder Y a ver si es que puede Terminar muriendo también Esther Shaker Un golpe más Se lo termina dando ahí La Death Prophet De zona cero Y le llega el ítem Favorito de Evo Pero para el jugador De zona cero Y es los tambores Para la Death Prophet Y también para el Doom Ojo con esto La de aquí Porque van a intentar También forzar Un kill sobre la Crystal Maiden Ya muy lejana Este La flecha Acierta Y termina cayendo Sobre la cabeza De Mystic Masoku Y termina partiéndola En dos Dominating Para el Doom De Sacred Y ahora Un poquito más de confort Y espacio que se tienen que generar Para las Gold Ranger Que no está participando En estas peleas Más allá creo que Más allá que el Ember Termina haciendo el Faces Los Void O el Magnus Y ahí está Para ponerse adelante El Skiver ¡Oh no! El Profesor termina fallando Y termina haciendo la muerte De Ivo De igual manera Y ahora Intentarán buscar A quien más Intentan buscar A Masoku El TP por parte de Smash No se compromete A alguna muerte No quiere dar un tercer kill Para el equipo de Zona Cero Y en la parte inferior De igual manera Van a buscarlo Místico Termina muriendo Y es para manos De esta Death Prophet Y ahora Van se mete de cara Tiene una Blink Dagger Como uno de los primeros ítems Creo que no esperábamos esto El silencio Termina siendo evadido Por Slido Fizz Y aún succionando vida Acá con el Spirit Siphon Van se tiene que retirar Remanente utilizado Para escapar De las garras Del equipo de Zona Cero Y el TP Para regresar Al cien por cien En la parte de Bot Y en tan solo Cinco minutos La escuadra de Zona Cero Le ha dado vuelta Al marcador Dos cae diferencia A favor de la escuadra De Cusco Y ahí está La respuesta Inmediata Por parte de la escuadra Del Ivo Perfecto Lo de la Death Prophet Termina Anulando la iniciación De la escuadra Del Ivo Pero igual Son cuatro En la parte de abajo La Death Prophet Está totalmente muerta Reverse Polarity Como para asegurar Ese kill Ya de cardíaco Creo yo Smash Pero bueno Ahí está La parte de abajo Cautela Y una runa de Haze Incluso para Van Así que Fácilmente lo pueden matar Pero Si no es que va a llegar El apoyo por manos Del Doom Y ahí está Tocan los tambores Suenan Y el stun Puesto también el Doom Es la muerte segura De Van El Führer caerá En la parte de top Y así lo consigue Un Monster Kill Ya para el Doom De los chicos De zona cero Esperando Bien el momento Acá La Drogue Ranger Teniendo el tiempo Temple y paciencia Para este equipo De Cusco Ahí está Y ahora Masoku Que tira Todo lo que puede Llega el Fesseless Void La Cronosfera La Cronosfera La Cronosfera La Cronosfera Ya no le logra impactar Pero igual Llega el Fesseless Void Gasta un poco de tiempo En el farm Quiere iniciar Pero No puede O sea Solamente estaba solo El Abaddon Y para gastar Una Cronosfera Contra un Abaddon Creo que No era la mejor decisión Pero igual Se lo guarda Esa torre de medio A menos que van Hagan alguna jugada peligrosa Y ahí está buscando El Abaddon Termina rompiendo El Fottix Shield Y con el Llega el Fesseless Termina rematándolo Pero problemas para Smash El Ecoslum Suena pero automáticamente Con la Cronos Intenta castigar Y aquí le empieza a pegar A la Dead Prophet En problemas Y termina siendo Ahí está Reverse Polarity Por manos de Smash Antes de caer Pero Empieza a pintar de sangre El campo de Elite Walls Porque mira Ya han perdido A cuatro jugadores Y el único que se puede retirar Es Van Lamentablemente La ejecución Para el equipo de Elite Walls No fue de las mejores Creo que muy acelerado El uso de Skidos Estaba todo bien Hasta que vi la Cronosfera O sea El Shaker había entrado El Magnus también O sea Ya habían puesto Todas las habilidades Y llega la Cronosfera Y los agarra Literalmente La Mirana Recliqueando de afuera Y lo termina matando Al Magnus Y al Fesseless Movis Ahora Esto es un punto de quiebre Para la escuadra de Elite Walls Porque no solamente Van a tomar Casi una Team White A favor de Zona 0 También el Roshan Pero casi Le va a impactar A Masoku Y ahí está El smoke correspondiente Por parte del Shaker Está esperando Que se junte Para entrar sigilosamente Con la Blind Dagger Y esto pasa un poco Va a terminar El Dunke se mete Cuidado Bastante bueno Ahí está el Fesseless Movis Con la Cronosfera Todo el daño correspondiente Por parte de la escuadra De Elite Walls El Shaker se mete El Shaker se mete El Shaker se mete El Shaker se mete Por parte de Mystico Vamos a ver que va a terminar Cayendo la Drawn Termina perdiendo seguidos de Immortal Termina la vía Propet En el intercambio El Dunke se nos termina muriendo Y toda la gente de Elite Walls Sigue con la pelea La flecha Que no le va a impactar Absolutamente a nadie Pero igual Termina ganando esta pelea La escuadra de Elite Walls Son casi 4 caídos Inca Porque termina perdiendo En seguidos de Immortal Lo van a terminar Yendo la visura Que no logra impactarle Bastante bueno La respuesta Por parte de la escuadra De Los Lobos Que todavía tiene esperanza De ganar esta partida Y como te decía Inca No cayeron 3 Cayeron 4 Porque la Drawn Termina perdiendo El Elite Walls Y este es un punto más De confianza A favor de la escuadra De Elite Walls Nunca dudé Ahí está Si claro La frase que siempre Acompaña a Los Lobos Desde mucho tiempo Nunca dudé De Del público Pero es que en verdad Acá la subida El high round Se le complica Creo que el equipo De zona 0 Y eso compromete Mira Van a tomar una segunda torre Doom ya sale El GoRanger también Y acá es la retirada Creo que el equipo De Elite Walls Tomar y retirar A ver si es que no La torre todavía en pie Y ya La mejor decisión La decisión más sana Para el equipo De Los Lobos Es retirarse Porque acá llegan los CPs En respuesta Para luchar de frente Con los ítems que tiene No va a poder O sea Tienes que ir por una MKB Y una Linken Y más allá de eso Daño MKB Tal vez una Butterfly Mientras que el equipo De zona 0 Ya te presiona Una tercera torre Y como hablábamos Aquí no hay skills Para defender Más allá de la Krono Ya carga Reverse Polarity Faltaría solamente El Echo Slam Y la historia Puede volver a repetirse Uy ahí tiene El Echo Slam Místico Cuidado con esto La escuadra de zona 0 Se perfila Cuidado El Magnus Que entra Van a terminar Agarrando a la Drone Ranger La flecha Que le va a impactar En toda la cara Al FESA Les voy Con la Krono Y el Echo Slam Por parte de Místico Van a terminar Matando a la Drone Ranger Y ahora Todo lo que hace Masoku Perfecto Lo que hace Masoku Vamos a ver Pueden terminar Matando a la Drone Ranger Trata de regenerarse El Doom por parte Del Doom Vaiga la redundancia Y lo van a terminar Matando al FESA Les voy Y ahora van a ir Por el pobre De Masoku Masoku termina cayendo El Shaker con la fisura Va y va por parte de Masoku Ahí está va El River Polarity Perfecto Lo que hace Smash Y ahora van a terminar Volteando Esta teamfight Porque ahora es a favor De la escuadra De Elite Wolves El único buyback Por parte de los lobos Termina siendo de Masoku Que está aportando bastante En esta partida Y ahora Era la contrainiciación Inca Todo medio Pero vamos a ver Si es que todavía Podemos tener un poquito Más de partida Recuerden que es un B1 Lower brackets No hay segundos oportunidades Y acá van Ay, ay, ay Esa es tu oportunidad Tal vez Del equipo de Zona Cero Para sorprenderlos A los chicos de Elite Wolves Y forzar algún buyback Aquí se vienen con todo Ya no hay Doom Y ahora A tomar Barracas en la parte central Hay backdoor Sí Exorcismo Rápidamente Y van a Intentar comprar Pero mira Mientras tanto Intentar retenerlo Abaddon en problemas El World Sign es activado Iwo ¿Qué hace? Iwo Iwo Echo Slam Suena contra dos Rápidamente la Crono No hay daño Suficiente como mencionábamos En la Photos Shield Para reducir el daño Y ahí está el ultimate Por manos de la Crystal Maiden Donde está Reverse Polarity Ahí lo coloca Contra la The Prophet Los remanentes Para terminar matando Al final al GoRanger Pero Magnus muere El Predestor le dice adiós A la pelea Es también el Faceless Boy de Iwo Y mira cómo se posiciona Se queda atascada Acá en la parte superior Pero es suficiente Van a buscarle El ángulo para matarlo A Van Será a ver El acercamiento La Blind Dagger Por manos de Van Pero el que se queda acá A merced Del castigo De Zona Cero Es el Air Shaker De Místico Y Sacret Termina tomando su cabeza Y la situación Pinta cada vez mal Mucho más Feita Para el equipo de Elite Walls Lucky Y van a tomar barracas En la parte de Bot Si es que esa Draw Ranger No le hubieran O sea no hubiera estado En la High Ground No podía avanzar Del muro Le hubieran matado A Van Porque Van estaba a punto De que estaba silenciado Y estaba a punto de caer Y Van ya eso Ya ha hecho buyback Entonces esta teamfight Le hubiera salido Peor Al escuadrón de Elite Walls Porque ya hubieran Mandado el GG Pero ya Con todo el set de barracas Que tiene Zona Cero No Van Si es que la matan El GG No Ay Dios mío Van Termina siendo sorprendido En la parte De las cuartas torres Y no por favor No Música triste Y cual fuera una temática De estos días Endgame Please Se pensan desaparecer Cada uno Y ahí está Quien lo dice Es el profesor Smash Dice No va para más Y el equipo De Elite Walls Se despide De esta Liga Pro Gaming Eliminados Contra el equipo De Zona Cero Lucky Van Aj Ajá Cernar Tres Tres Dos Ajá Tres, tres Ajá Dos, dos Tres, tres Dos, dos